La diabetes es una enfermedad peligrosa, sí, sí, siempre se los he dicho, es de las que yo más le tengo miedo llegar a tener en algún momento de mi vida. Y mira que la diabetes tiene una característica muy particular y es ser una enfermedad lentamente progresiva. Y ya es la tercera vez con este video que les doy el ejemplo. ¿Qué significa esto? Significa que la diabetes te abraza y te susurra al oído ahí diciéndote, si te descuidas, si me das ventaja, te voy a ir destruyendo por dentro hasta el punto en que te voy a finalizar. Y créeme que lo dice muy en serio y cumple su palabra al pie de la letra. Pues recuerda que la diabetes tiene una serie de complicaciones, complicaciones microvasculares como por ejemplo la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y complicaciones macrovasculares como la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Por eso es que ustedes ven que siempre les insisto en que pues la diabetes tiene una gran cantidad de complicaciones y esto es lo que explica pues que ser diabético te aumenta el riesgo de sufrir un infarto cardíaco, de sufrir un derrame cerebral, enfermedades cardiovasculares extremadamente graves y peligrosas. Las principales causas de muerte a nivel mundial porque estamos hablando de lo cardiovascular. Ya sabes, cardiovascular puede finalizar la vida en cuestión de segundos y esto también explica por qué ustedes me han escuchado decirles que es posible que un diabético sufra de un infarto y ni siquiera sienta dolor en el pecho. Esto también explica por qué les he recomendado y he sido muy enfático en decir de que todos los diabéticos deberían utilizar zapatos cerrados, que no pueden ir por la vida exponiendo sus pies. Pues es relativamente frecuentes ver pacientes en la práctica clínica que resulta que se hicieron una pequeña herida, una laceración en una parte de su pie y como no sienten no se dan cuenta. Y aparte de esto, el proceso de cicatrización de los diabéticos es lento, es deficiente, es defectuoso, es muy triste ver cómo pacientes diabéticos tras una pequeña herida o laceración, repito, terminan en una amputación de la extremidad. Créeme que no es un invento, no es una exageración de mi parte. Este es el pan de cada día en muchos hospitales y clínicas del mundo. Por eso en este video quiero hablarte sobre una de las complicaciones microvasculares de la diabetes y es acerca de la nefropatía diabética. Te invito a que me acompañes en la totalidad de este video. Siempre te recuerdo y te invito en la introducción a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que publiquemos un nuevo video, cada vez que estemos en un conversatorio en vivo y en directo y no menos importante, por supuesto, a que me ayudes a compartir esta información para seguir llevando y comunicando juntos la medicina a más personas. La nefropatía diabética afecta a prácticamente todos los segmentos del riñón, al glomérulo, al túbulo, al intersticio, a los vasos sanguíneos. Y digamos que esto es como una pirámide en la que vas progresando pues hacia el deterioro. Inicialmente soy diabético y depende de mí, como ya lo veremos a continuación, desarrollar una de sus complicaciones microvasculares, en este caso la nefropatía diabética. Y el paso a seguir después de la nefropatía diabética, que es el temor de los pacientes, es desarrollar enfermedad renal crónica. Y puntualmente la principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial, adivinen cuál es, la diabetes mellitus tipo 2. Y después de la enfermedad renal crónica, la preocupación final y más temida es que desarrolles enfermedad renal crónica en un estadio terminal y llegues a la famosa y muy temida diálisis. Y de hecho pareciera que los pacientes que con más frecuencia llegan a diálisis son los pacientes con enfermedad renal crónica secundario a nefropatía diabética. El panorama es un poquitico complejo, es muy peligroso por supuesto, pero hay cositas por hacer. Hay cositas alentadoras que es la que nos vamos a dedicar a revisar en este video. En este orden de ideas, y por favor presta mucha atención, son 5 los factores de riesgo que van a hacer que tu diabético o diabética desarrolle nefropatía diabética. Y de estos 5 hay 2 que no se pueden modificar y los que no tenemos literalmente nada más que hacer. El primero de ellos es el tiempo de evolución que lleves con la diabetes mellitus. Después de 8 años de ser diabético diagnosticado, empieza a aumentar de una forma más considerable el riesgo de nefropatía diabética. Estipula que a los 15 años de haber sido diagnosticado, ya sea con diabetes tipo 1 o tipo 2, en promedio alrededor del 30 al 40% de todos los pacientes van a desarrollar nefropatía diabética. Y el segundo factor de riesgo no modificable es el componente genético. Es muy difícil pelear contra los genes. Entonces si tengo componente genético, si tengo más de 8 años con la enfermedad, pues no me voy a echar a morir. Con más veras me voy a cuidar y con más veras voy a tener una actitud responsable y voy a trabajar en controlar los siguientes 3 factores de riesgo que sí se pueden modificar que pudiesen ayudarte a que no desarrolles nefropatía diabética y no desarrolles enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son? La obesidad, la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Los típicos, los clásicos, los de siempre. Los que las personas no quieren entender que son muy importantes. En este orden de días, ¿qué hemos dicho hasta acá? Que la genética, el tiempo de evolución con la diabetes mellitus, tus niveles de presión arterial, tus niveles de azúcar en sangre y la obesidad son los 5 factores que van a impactar en ayudarte a que seas diabético y desarrolles nefropatía diabética. Y resulta que ya me dio nefropatía diabética. ¿Ya qué? Pues lo que determina que pases de nefropatía diabética a enfermedad renal crónica, enfermedad renal crónica terminal y diálisis son tus niveles de proteína en orinas. Pero no perdamos la esperanza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar esto? ¿Y en qué consiste el tratamiento? El tratamiento tiene dos componentes y dos pilares básicos. El primero es el tratamiento farmacológico que tiene el objetivo de controlar tu presión arterial, controlar tus niveles de azúcar y controlar la proteinuria, o sea, la presencia de proteínas en la orina que te acabo de decir anteriormente que es lo que determina que pases desde nefropatía diabética a enfermedad renal crónica, enfermedad renal crónica terminal y diálisis, que es lo que no queremos que pase. Entonces, puedes tener mucha tranquilidad. Hay mucha evidencia científica. El tratamiento farmacológico funciona. Básicamente, el tratamiento farmacológico consiste en bloquear el sistema renina-gingiotensina-aldosterona. Vamos a reducir esa presión intraglomerular. Vamos a dilatar esa arteriola renal enfrente. Y eso lo hacemos con un grupo de fármacos llamados inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores del receptor de angiotensina-2. También podemos apoyarnos de los inhibidores del cotransportador renal de sodio-glucosa-2. Así que, check por esto. Puedes tener mucha tranquilidad porque el tratamiento farmacológico funciona y puedes contar con ello. Ahora, yo quiero contar contigo. Tú tienes que ayudarte porque aquí aparece el segundo pilar básico, fundamental del tratamiento, que es el tratamiento no farmacológico. o poner mi vida en función de una enfermedad que tengo que se llama diabetes mellitus porque si no, me va a destruir mi corazón, mi cerebro, mis arterias, mis ojos, mis riñones, que es de lo que estamos hablando en este video. Entonces, la primera recomendación, por favor, vas a restringir la ingesta de sal en tu dieta a menos de 5 gramos al día. No puedes tener sobrepeso, ni mucho menos puedes tener obesidad. Tu peso corporal debe ser normal, sobrepeso cero, obesidad cero. En estallidos avanzados, también la recomendación es limitar, restringir la ingesta de alimentos con alto contenido de potasio. También la recomendación es que lleves una dieta normoproteica o ligeramente hipoproteica. En promedio, 0.8 a 1 gramo por kilo de proteína al día. Por eso la recomendación es que esta sea guiada, tu dieta sea guiada y orientada por la especialidad de nutrición. Debes realizar al menos 30 minutos de actividad física todos los días o al menos 150 minutos de actividad física semanalmente. Actividad física que te agite, que te pongas a sudar, en donde muevas tus músculos, en donde utilices tus músculos para levantar objetos ligeramente pesados. También debes evitar el tabaquismo. Nicotina cero. No cigarrillo, no tabaquismo, no cigarrillos electrónicos, no vapeadores. También te recomiendo idealmente eliminar o al menos restringir la ingesta de alcohol a menos de 14 unidades semanalmente para el caso de los hombres y a menos de 8 unidades semanalmente para el caso de las mujeres. Lo ideal es que siempre que te tomen la presión arterial, esta sea menor a 130 o 80 milímetros de mercurio. Lo ideal es que tu hemoglobina glicosilada, siendo diabético, para la población general sea menos del 7%. Si eres una persona joven, sana, con muy buena expectativa de vida, juiciosa con el tratamiento, con bajo riesgo de hipoglicemia, yo veo con muy buenos ojos y me gustaría que idealmente tu hemoglobina glicosilada sea menor a 6.5%. Por el contrario, si eres una persona añosa en la séptima o octava década de la vida, de pronto con muchas comorbilidades, muy frágil, de pronto con poca expectativa de vida, se considera aceptable de que tu hemoglobina glicosilada esté hasta el 8%. Siguiendo las anteriores recomendaciones, estoy completamente convencido de que vas a tener controlada tu diabetes y vas a evitar dañar tus ojos, tu cerebro, tu corazón, tus arterias y tu riñón. Espero que este video haya sido de tu agrado y si te logró ser de gran utilidad, siempre te recuerdo y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que publico un nuevo video, a que me dejes un pulgarcito arriba, me compartas tu opinión en caja de comentarios y me ayudes a compartir y a comunicar esta información para seguir llevando juntos la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.